Según el portal oficial de la función pública en Colombia, un servidor público es aquella persona que con vinculación laboral con el Estado ejerce funciones públicas al servicio del Estado y de la comunidad. En repetidas ocasiones vemos en redes sociales casos donde los agentes de tránsito se ven envueltos en situaciones en las cuales son víctimas de agresiones verbales y hasta físicas. Los invito para que veamos la siguiente nota acerca de este tema. Este agente de tránsito estuvo a punto de morir de no ser porque sus compañeros lo rescataron de la golpiza que le estaba propinando un grupo de ciudadanos enfurecidos. Se puso en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que se hagan las investigaciones del caso. Según las autoridades, el guarda agredido se encontraba realizando un procedimiento de control al mal parqueo en el centro de Medellín, cuando en medio de sus labores, varias personas se le fueron encima para evitar que sus vehículos fueran inmovilizados. Una persona que agreda a un funcionario público puede incurrir de cuatro a ocho años de prisión por atentar contra uno de nuestros funcionarios. Con el apoyo de este video, las autoridades trabajan para identificar y judicializar a los responsables de esta agresión a un servidor. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, los operativos de control vial se realizan frecuentemente y en sitios específicos de la ciudad. Pero, ¿usted qué haría si es testigo de un incidente como el que vemos en la nota? Sería uno de los que llegaría y preguntaría primero que todo, ¿qué pasó? ¿Cuál sería el caso? En el momento en el que hay que ver quién tiene la razón. La mayoría de veces muchos conductores se enojan en el momento en el que les quieren hacer un comparendo o algo, intentan agredir a la gente de tránsito. Una vez me tocó ver y lo único que pude hacer fue ver, nada más. En algunos casos sí llamaría a las autoridades competentes para ver qué solución darían. No, 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 la verdad, esto está muy jodido ahora. Yo le digo la verdad, yo no me meto, no me metería en eso. Durante el año 2020 se presentaron más de 40 casos de agresión a agentes de dicha entidad, de los cuales cinco casos fueron a mujeres. Pero, ¿por qué se presentan estas situaciones? Hablamos con el subcomandante encargado de la Secretaría de Tránsito de Medellín, que suma más de 40 años en esta labor al servicio de la ciudad. El crecimiento ha sido tanto del parque automotor como de la ciudad como tal. Entonces, con respecto a las vías, con respecto al conductor, con respecto al tipo de vehículo, hemos tenido un crecimiento muy acelerado. El 19 de abril de 1972, un año después de creada la Secretaría de Tránsito de Medellín, empezaron a elaborar los primeros agentes de tránsito de nuestra ciudad. 15 personas componían el selecto grupo, todos bachilleres, que fueron llamados por sus calidades humanas a trabajar por Medellín. La visión es salvar vidas, cero muertes, cero incidentes en las vías públicas y, por ende, colaborarle mucho al ciudadano como tal, que esté enfocado realmente a un buen comportamiento de la ciudadanía. El llamado es a que todo mundo cumplamos con las normas de tránsito y, por ende, debemos de tener documentación tanto del vehículo como licencia de conducción al día. Y un llamado a la ciudadanía es mucha tolerancia, mucha tolerancia, porque en cualquier momento nos vemos inmersos en cualquier procedimiento y la verdad es que a nadie le va a gustar que lo informen, lógico que no. Pero debemos de reconocer en el momento indicado que estamos cometiendo una infracción y que nos podemos ver abocados a que nos hagan un comparendo. Actualmente Medellín cuenta con un cuerpo de agentes de tránsito que asciende a 514 servidores, quienes trabajan las 24 horas del día para que la movilidad en Medellín sea más ágil y segura, y protegen la vida de peatones, ciclistas, conductores y pasajeros que utilizan a diario las vías de la ciudad. El cuerpo de agentes de tránsito de Medellín atiende diferentes campos de la movilidad, incluidos la regulación, la atención de accidentalidad, el control de transporte, la atención a PQR relacionadas a movilidad, la educación vial y el control a emisión de gases. Hablamos con el abogado penalista Alexander Olaya y nos explicó qué puede pasar si nos rehusamos a un procedimiento legal por parte de un agente de tránsito y, sobre todo, si reaccionamos con una agresión. Si lo detienen, la persona no puede rehusarse a presentar los documentos y más cuando el que lo para en un puesto de control sea el agente de tránsito, sea policía de tránsito o sea el agente de tránsito asignado a la alcaldía o que tenga como los guardas de tránsito que conocemos normalmente. En estos casos se presentan mucho estas agresiones cuando el ciudadano que va conduciendo su moto, su vehículo, no cumple con los requisitos. Entonces, una de las maneras de esquivar la responsabilidad es yéndose en contra del funcionario que está atendiendo el procedimiento. Al momento de que sufre la agresión por parte de ese ciudadano, el funcionario, el agente de tránsito puede dar captura a esa persona que lo está agrediendo y si no está acompañado de Policía Nacional, inmediatamente hacerle saber a la Policía Nacional por medio de sus radios, porque ellos están conectados en la sala 123, Policía Nacional y Tránsito, de una vez le mandan el apoyo de la Policía Nacional para que la Policía Nacional preste ese apoyo también y se dé captura a esa persona. Según el artículo 429 del Código Penal colombiano, la agresión a servidor público establece una pena de cuatro a ocho años de prisión. Aún así, para algunos ciudadanos los mal llamados retenes se convierten en una amenaza y tratan de evitarlos o reaccionan de forma violenta sin conocer las consecuencias de dichos actos. Todos los operativos de control vial tienen como objetivo general la verificación del cumplimiento de las normas establecidas por el Código Nacional de Tránsito Terrestre y los reglamentos de la Administración Municipal para velar por la movilidad y el bienestar de los habitantes del municipio de Medellín. Son puestos de control que se hacen continuamente conjuntamente con la Policía Nacional y otras entidades con el fin de brindarle seguridad a la ciudadanía. En este sentido, pues yo creo que la Secretaría presta muy buena función y esperemos pues de que la gente entienda que lo hacemos es por seguridad del mismo usuario. En Colombia, todos quienes transitamos por la vía somos responsables de hacerlo de acuerdo a la ley, pues en resumen, todos somos actores viales. Por eso, revise bien su documentación y el estado de su vehículo para que no se asuste al encontrar un operativo de movilidad. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv. Así termina Usted Que Haría.